Estamos participando en esta ocasión como coorganizadores de este séptimo encuentro latinoamericano de gestión de personas por competencias. La red latinoamericana es un grupo de personas, es una comunidad de práctica, es una comunidad de aprendizaje. Para nosotros es fundamental compartir las experiencias, compartir con ustedes lo que funciona, lo que no puede funcionar, generar conocimiento. Llegar con una gran generosidad para plantear qué es lo que uno hace y los aprendizajes que tiene y por otro lado estar muy abierto al aprendizaje del otro. Esto es posible, es decir, es posible mostrar cómo, trabajado con el grupo de competencias, podemos generar que sea un encuentro. Esto ha sido un regalo para este grupo de organizadores del séptimo encuentro, tanto para la red como para el conocer. Que chula es Puebla, que linda, dos mujeres hermosas, que tienen cara de rosa, y tienen labios de linda, que chula es Puebla, que... ... ¡Suscríbete al canal!